¿Qué pasa? Antes estamos aquí de nuevo en el Helly Squad, que han puesto una nueva actualización y creo que ahora podemos luchar contra un boss. El modo es el arcade, que supuestamente nos explican las historias de cada personaje en una serie de duelos. Esos duelos nos llevarán a luchar contra un boss, así que vamos a probar. Vamos a probar. ¿Y a quién llevo? Pues creo que voy a llevar a la espalachina, a esta. Esta era... Esta era KOT. Esta era muy buena. Oh, what? ¿Qué es esto? Ah, la dificultad. ¿Esto qué es? 5 oponentes, 20 de moral. 5 oponentes... No entiendo lo de la... Bueno, voy a poner lo normal. Marie. Marie es una noble señorita. Marie es una noble invitada de Starosta Marsing no sé qué. Del castillo de no sé dónde. Era una espía francesa. Su vida fue complicada. Cuando ella escuchó que alguien llamado Samuel mató a su contacto durante un cuarrel aleatorio. Bueno, vamos a jugar. Me toca contra el cura, eh. Cuidado. No me acuerdo de cómo se juega esto. No, no, no. ¿He muerto? ¿O lo he matado? Supuestamente lo he matado, pero... ¿Cómo era para esquivar? Así, así, así. Cha, cha. Pincho, pincho. Cuidado con el borracho, eh. Vale. Bien. Llevo dos victorias. Facilito por ahora, eh. Usamos el pincho tranquilito. Voy, 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 voy. Me lo ha explicado, eh. Menos uno de moral. Aún sigo sin entender para qué sirve eso. Le voy a meter un pinchito que va a flipar. Cuadrado. Mierda, será bueno, eh. Cuidado. Voy a hacerle un contraataque, a ver si puedo. Bueno, bueno que estamos los dos heridos. Le ha abierto un poco el pecho, eh. Tiene miedo, tiene miedo. Pinchito. A la de tres. Tres, dos, uno y... ¡Pinchito! Vale, vale, vale. Está mal, está pocho, está pocho, está pocho. Facilito, el cura facilito. Aunque me ha dejado un poco... Un poco mal. Me ha dejado un poquito mal. Ahora lo duchamos contra Jacek. Qué bonito es esto. Este va un poquito más agresivo, eh. Cuidado. Le he pinchado el cuello, eh. Este me cuesta entrarle. Vale, el hombro. Ah, le he ganado porque le he jodido el brazo de la espada. A la vez, en todo el pecho. Facilito. Es lo bueno de este juego, ¿sabes? Lo bueno y lo malo. Que con una estocada ya, lo envías a la miñera. Eso supuestamente me había dado, eh, yo creo. Vale, he hecho un combo de triángulo cuadrado a la vez y... Y me ha ido bien. Me ha ido. Isabela, Isabela, por favor. A ver, perdóname, yo no quiero hacer esto, pero voy a tener que macharte tres... Como mi brazo está en rojo. Isabela, me voy a tener que poner serio. Un poquito solo. Cuidado. Yo, yo te lo he explicado. Te lo he advertido. Isabela, cuidado. Aún tienes otra chance de retirarte con tiempo. Con dignidad. ¡Ay, mierda! Y se han acabado las tonterías, eh. Se han acabado las fucking ton... ¿Pero qué le pasa? Yo, yo, esto, yo quiero seguir, eh. Hay que ser agresivo. No, no, no hay que ser agresivo, pero... Venga, va de nuevo. ¿Pero esta chavala? Ya me ha tocado las fucking narices. Uy. Y hago un bailecito vacilando, eh. Cuidado. A ver, ¿un combo? Un combo de marí. ¿Puedo hacer...? Izquierda, a ver. Venga, va. Izquierda, a ver. Esa ha sido rápida. Rápida e indolora. Eh, indolora, perdón. Marí, ya lo siento mucho. ¿Qué le pasa con mi cuello? Lo bueno es que son rápidas, ¿sabes? Vale, vale, vale. Le echo un poquito de pupa, eh. Ya. Vale, esta veinar agresiva... Yo creo que la clave era... Que... Que, bueno, no sé. No sé cuál era la clave, la verdad. Martita, Martita. Vale. A ver si me sale el combo que aprendió antes. Bueno, no. Esta jugada defensiva le sabe al pof. Uy, uy, uy. Qué vestido más incómodo para morir. ¡Ole, el torito bravo! Ey, 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 ey. Ha sido como una estocada muy chill, ¿no? Como de chill. ¿Es una estocada de chill? Se me está acercando la de chill, eh. Toma, chill, chaval. Tanto la teta. No, no, no. No, no. Es que me equivoco de botón. Me equivoco de botón. Y le meto el manotazo. No quiero meter el manotazo. Uf, va. No, me gana, me gana, me gana. Fuck. Bueno, creo que... Me va a aganchar un poquito. Venga, va. Hay que llegar al boss. Hay que llegar al fucking boss. ¿Vale? Rápida y sencilla. Le he ganado. Perfect. Cuidado. Vale, vale. Me está haciendo la táctica de que le deje pasar. Para que luego me haga... Je, 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 je. Oye, el gato con botas. Ojoito del boss Samuel, eh. Se viene. No sé cómo va a ser esto, pero me da un poco de respeto. Ojo que hay cinemática. Samuel, que se está quemando la casa. ¿Cómo? No entiendo. Samuel, a mí me hablas un poco en español. O en inglés. Sí, eso. Pero en ese idioma no, eh. Que no, no. Yo no entiendo mucho. Me tiene que ganar solo dos veces. Oh my god. ¿Qué? Me acaba de reventar el... He venido a matarte. Samuel, perdón. 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 Samuel. Ah, que va con armadura. Ah, esto ya cuenta como una... Como una kill. Vale, Samuel. He venido a matarte. Qué lento. Eso lo ha entrado un poco, eh. Pero está duro el puto. Yeah. Samuel, un poco de respeto. ¿Por qué no la ha contado a nadie? Bueno, está bucando. No pasa nada. Seguimos. Samuel. Ya. Uf, le meto en el pie. ¿He baiteado? ¿Cómo he hecho eso? Puto boss. Pero que solo ataca la cabeza el cabrón. Me ha reventado la cabeza. No, cuidado. Cuidado, eh. Oye, regato con bota y te voy a reventar. Buah. Está jodido esto, eh. Vale, vale. Ha contado, ha contado. Está duro este, eh. Está muy duro. Pero solo es que está más duro. Y regato con bota. Joder, loco. Ya va. No puede ser tan chungo este boss. Yo solo quiero... Me quiero pelear. Vale, vale. Vamos a jugar el pincho. La técnica del pincho. Ahí, ahí. Que pegue. Nos vamos para atrás. Nos vamos tranquilamente para atrás. Y cuando el ataque... Ahí, 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 ahí. A los guaros. Pega, 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 pega. Cuidado con la espadita, eh. Pincho. Ya. Lo tenemos hecho, eh. Que no te entiendo. ¿Puso algo? Ahora sí que sí, chaval. Te tengo. Pincho. Te la sabes, eh. Pincho. Nada, lo tenemos, eh. GG, sí. GG, sí, gente. GG, sí. Que no lo pasamos. Ya está, ¿no? ¿Es tonto? ¿Se muere? Bueno. Fácil. Bueno, espérate que se levanta. Espérate, que estamos aquí en el Dark Souls. Pero, colega, si se la cae una casa encima. Nada. Nada, sin armadura ya se la pela. Tengo miedo. Ahora sí que te voy a meter un pincho. Hostia, una vida. Bueno, pues, una vida te voy a meter un pincho, eh. Mira. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No. No, no, no. Así que te mueres. Te pasa un poco de miedo porque ha hecho como la 13-14. Venga, no te hagas tampoco la víctima. Que no sepa tanto. ¿Cómo? Sí. Yo también creo que... Yo también creo, yo también creo eso que has dicho. Se ha morido, se ha morido el boss. Ya, ¿no? O tiene una tercera fase ya a los seguidores. Vale. Pues, pues está bien.